En esta sección en Bonus Track les vamos a ofrecer, bueno, conocer cantantes, artistas, grupos nacionales y bueno, conocer más acerca de su música, que es lo que más nos interesa. Hoy es el turno de Goro Gócher. Estamos hablando de un artista que se inicia en la música en el año 2012 como vocalista y compositor de la legendaria banda Mad Night. Un grupo imprescindible para comprender la escena electrogótica uruguaya de la última década. Iniciando su carrera solista se adentra en sonidos que se emparentan con el sign hop, con la tradición hardcore. Es comunicador, es activista, Goro Gócher también es promotor de la cultura queer y activo protagonista de la actual escena pop rioplatense. Además de presentaciones en solitario, fiestas y festivales en Montevideo y en Buenos Aires, en 2017, Goro Gócher fue telonero de la banda española Las Vitex, creadoras del Electro Disgusting en el final de su gira por Latinoamérica. Como dijo el escritor José Arena sobre su obra, su música es un balance de las relaciones y del amor bipolar. Con su voz particular, entre taladradora y atractiva, propone un nuevo sonido y rechaza modelos musicales establecidos. Hoy, Goro Gócher nos presenta su tema, El Romántico, así que lo compartimos y lo conocemos. Hola a todos, soy Goro Gócher, estamos en A Contramano y con mucho gusto les presento mi videoclip de El Romántico. Si hubiera nacido en los setentas, de seguro cantaría baladas de amor. Como vengo de los noventas, compongo canciones piratas para vos. Yo soy un romántico y estamos en peligro, estamos en peligro de extinción. Quiero pasear por el shopping, tomados de la mano, tomando un helado, nuestra selfie reposteada. En la cola de algún cine, influencers del amor, los dos, mua. Yo soy un romántico y estamos en peligro, estamos en peligro de extinción. Hacerte de cenar, juntos mirar la casa de papel, abrazarte hasta el amanecer y enamorarte. Yo soy un romántico y estamos en peligro de extinción. Y enamorarte por siempre, enamorarte por siempre, enamorarte por siempre.